Ya estamos de vuelta en Dilo Cantando y nuestro invitado es Edwin Sierra, que esta noche ha venido de Cantinflas. ¿Cómo la está pasando Cantinflas? Aquí la estamos pasando fenomenal. Me encanta que estés aquí con nosotros, que seas parte de Frecuencia Latina y quiero pedirle a Cantinflas que me dé un permiso para hablar esta noche con Edwin Sierra. ¿Se puede? Con mucho respeto, con mucho sentimiento sentimental, aquí le paso al editor de este personaje. ¿Cómo estás Edwin? Bueno, muy buenas noches. Un aplauso para Edwin Sierra. Que da cambio. Hablando ya con mi voz de hombre. Que no te sale, por cierto. Es difícil hacer voz de hombre, siempre hago voz de mujer, que es la Fuana. Es un personaje que me ha llevado, me ha abierto muchas puertas, me ha dado la oportunidad de trabajar en la televisión y gracias al público que le gusta el personaje, la Fuana. La Fuana. Es un personaje que tú más quieres. ¿Es el personaje que tú más quieres? Bueno, los personajes son como los hijos, uno va sacando un personaje, otro, y la Fuana, bueno, es uno de los que me da la oportunidad de, mira, hasta para que me den mi visa en los Estados Unidos, la primera vez. Tuve que hacer la Fuana ahí en la Emigraciones. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Y cómo es que sale la Fuana? ¿De dónde sale la Fuana? Eh, imitando a mis amigos que tenía amigos de la selva. Ya. Y molestándolo, molestándolo, y dije, oye, verdad, no había un nadie, yo veía que hacían personajes de, de, siempre dedicado al folclor de la sierra, ¿no? Al, entonces, cholitos, cholitas, pero no había un personaje de la selva. Y dije, oye, ese, oye, añayito, uy, ah, 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 oh, ah, 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 ah. Ah, para que te den la visa, ¿tuviste que hacer algún numerito? Claro, no, y tenía que cantar, tenía, no, yo le digo, yo soy, yo soy imitador, yo soy imitador. ¿Qué haces tú? ¿Para qué vas a sacar la visa? No, quiero probar suerte en Estados Unidos, ¿no? Voy a ir al programa de Don Francisco. Don Francisco, claro. Entonces dije, entonces, ¿pero qué haces? A ver, Oscar de León. Y yo dije, ¡como sabroso! Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera. Mañana, siempre tú me esquivas, de alguna manera. ¡Opa! Estamos aquí, en vivo con mi gente, Laurita. Ay, aquí Teresa Ruiz. Sabroso. Bueno, ¿y bastó con eso para que te salga afuera? Sí, sí, bueno, oye, y me dijeron, ya, vamos, y me dan el sellito ese, ¿no? Me ponen el sello, y yo asustado, porque todo el mundo, uno se asusta siempre cuando va a migraciones. Y después me dijeron, ya, y yo, ¿ya qué? ¡Ya! Pero ya, ¿ya qué? No, que vaya, vaya a triunfar. Vaya a triunfar, y lo haces, y estás triunfando. Y tuve la dicha de ganar el concurso allá en Don Francisco, pues como imitando al Chavo del Ocho. Eso, 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 Kiko, Kiko, estoy buscando a Kiko, pero nada más encontré a la hermana del Maestro Longaniza. ¿A mí? ¡Ay! ¡Qué malo! Que el Chavito no le miraba a ver ese premio. Chavo, reivindícate, reivindícate, chavo, por favor. Me confundí de emoción, era, 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 era Patti la más bonita. Pero además, aquí, la hermana del Maestro Longaniza no está, está el hermano que es Luigi, el hermano del Maestro Longaniza. Él podría ser del Maestro Longaniza porque tiene cara de menso. No, no tiene cara de menso. Gracias. Se comunde porque es buena gente, no es lo mismo, no es lo mismo. Tú me quieres, Laura, gracias. Dime una cosa. Gracias. Después de... Ya. Dime una cosa. Muy poca gente sabe que has, has iniciado desde muy chiquito, has sido un niño que no tuvo la oportunidad de estar con sus padres desde muy chico. Bueno, sí, este, desde muy pequeño, producto pues de, de la vida misma, este, una enfermedad se llevó a mi mamá. Es una enfermedad que la tuvo por muchos años tendida en, en un hospital. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía siete años cuando mi mamá falleció. Y fíjate, la vida fue tan dura que al año siguiente fallece mi papá también. Y en ese momento uno, de yo tener una, una, una familia unida, una familia que comíamos todos, éramos nueve hermanos. Y comíamos todos en la mesa. Al año siguiente nos hicieron una cola, una cola, cuando enterramos a mi papá, nos hicieron una cola y dijeron, este, a ver, al mayorcito, este me sirve para, para la mecánica. Al otro, al de doce, este para la carpintería. A la hermana esta que me ayude ahí, la muchachita. Y yo tenía siete años y, y yo estaba así mirando, ¿no? ¿A qué no me llevan a mí? No, no, ya, acabó, acabó la, la subasta. No, nadie me quería llevar, era muy pequeño. No, 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 eso muy pequeñito no vale, no sirve. ¿En qué van a ayudar en la casa? Estorbo van a hacer. Y, gracias a Dios, una tía nos reunió a toda la familia y nos dijo, no, 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 esos hermanos han sido siempre juntos y, y los tenemos que, los tenemos que juntar y mantenerlos siempre unidos. Pero muy a pesar de que la tía intentó, eh, al año siguiente, pues, la necesidad, el, el hambre, había que trabajar, éramos nueve. Así es que, tuvimos a trabajar, muchachos. Y, efectivamente, mis hermanos se fueron pa' aquí y otros pa' allá. Y yo, pues, a la calle, a traboscarme, a vender chupetes, caramelos, a, este, trabajar. Y pierde zapatos también. A lustrar zapatos, a cantar en los micros. Eh, trabajé hasta en el cementerio El Ángel, aquí en Lima. Eh, y, y dormí en los nichos. Porque, para ahorrarme el pasaje del día viernes, porque el día viernes nos quedamos para el día sábado. Entonces, para ahorrarnos el pasaje de, 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 de ir a la casa. Entonces, mejor nos quedábamos, un grupo de chicos nos quedábamos a dormir en el cementerio. Ahí en los nichos. Y, y agarras tu cartoncito y te metías al, a los nichos. Que eran nuevos, ¿no? No, no, no daba miedo, porque, o sea, en ese momento, más miedo dan los vivos. Porque los, los vivos eran los mayores que al final, este, en la noche sacaban los arreglos florales. Y, y nos echaban la culpa a nosotros, a los niños. Y, de repente, hasta ahora lo hacen. No les echan la culpa a los niños, que son los pirañitas. Y yo creo que los niños tienen derecho a trabajar. Nunca le nieguen un trabajo a un niño, porque ustedes no saben lo que ese niño pueda estar teniendo en su familia. Huérfano, abandonado. No se sabe. Así que, si un niño está trabajando, por favor, denle la oportunidad que salga adelante. ¿Cómo te la dieron a ti? Sí. ¿Cómo hace este niño para esquivar, de alguna manera, tanta tristeza? Y para tener siempre esa alegría, para ir creciendo con esa gracia que tienes. ¿Cómo, cómo haces? ¿Cómo descubres que lo tuyo es el humor? Eh, sí, yo, este, para tratar de salir adelante siempre, este, les hacía algo, ¿no? A las señoras, sobre todo a las mujeres, tenía mucha suerte con las mujeres, que les coqueteaba, les hacía imitaciones. Yo no sabía que era artista. Yo les hacía imitaciones, les bailaba. Cualquier cosa para conquistarlas y me daban más propina. Me querían adoptar. Había señoras que me querían adoptar. Y me decían, te llevo a mi casa en La Molina, una casa bonita, vas a limpiar el jardín y de ahí juegas con los chicos. Y yo decía, no, y mis hermanitos. No, imagínate, yo comiendo bien y mis hermanitos, ¿qué? Entonces, no, no era, no era, no era el, no era eso. O sea, no, mi mamá no quería eso. Mi mamá, lo último que, que yo, este, como era muy pequeñito cuando mi mamá estaba en el hospital ya en sus últimos días, no dejaban entrar y estaba en cuidados intensivos. Y yo, este, era muy pequeñito, entonces yo me metía por la reja. Como era flaquito, me metía por la reja y la iba a buscar a mi mamá y metía y todos me ayudaban. Las enfermeras me ayudaban. Y la llegué a ver a mi mamá y dentro de lo que pude yo me llevé una naranja para regalarle a ella, ¿no? Y, este, y mi mamá me dijo, como que fuera el último momento, ¿no? Era, fue el último momento que, que, que yo la vi en mi mamá. Y me dijo, nunca dejes de estudiar, hijo. Vas a disculparlo ahorita, pero estos días son, son muy sensibles para mí. Y mi mamá me dijo, nunca dejes de estudiar, triunfa la universidad, yo quiero la universidad para, para ti. Y por mi madre, nunca deje de estudiar. Hice mi, mi colegio, mi secundaria y, y llegué a la universidad. No terminé, madre, pero, tenía que escoger entre mi carrera, el arte, o la universidad. Y aquí estoy, creo que valió la pena, no hacer, de repente, no te hice caso mamá, pero, valió la pena seguir mi necesidad, que era mi arte, y, y gracias a ello, aquí estoy, estoy vivo, gracias, no, no sería por ello que estuviera aquí al lado tuyo. Haciendo lo que más te gusta. Sí. Y estoy muy contenta de poder estar esa noche con ese niño, que no tuvo la misma oportunidad que tienen otros niños, que tuve que trabajar desde muy chiquito, pasar hambre, pasar frío. Sí. Y estar contigo ahora, que eres todo un profesional, me da mucho gusto de, de poder conocer ese niñito que eres grande. Gracias, gracias a ti, gracias a, quiero mandarle desde aquí un, un saludo para, para mi hijo que está allá en Estados Unidos. ¿Cuántos años tiene Alfredo? Tiene 13 años. Él, la, la vida nos ha tocado separarnos, y yo lo quiero mucho a él. ¿Por qué se fue? Eh, porque, la mamá se fue a vivir allá. ¿Hace cuánto tiempo? Ya, varios años, y, y este, hijo mío, te quiero mucho, tú sabes que yo nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar contigo, voy a luchar, como siempre te digo, para, para no fallarte nunca. Te quiero mucho, papi. Así como tienes Alfredo, tu hijo, bueno, pronto vas a tener otro hijito más. Sí, voy a tener una niña. Va a ser papá, Edwin Sierra, señores. Sí, gracias a Dios, Dios. Fíjate, Dios. Cuando me ocurrió lo de, lo de niño, cuando me pasó, yo decía, Dios, ¿por qué a mí? Porque uno siempre dice, ¿por qué a mí, no? Y, y Dios a mí ha sido muy bueno conmigo, me ha premiado mucho con mi carrera, me ha dado muchas oportunidades, se me han cerrado puertas, pero otras también se me han abierto, y me dio el premio grande de ser padre, de tener hasta hijo que te estaba contando, y ahora otro doble premio, porque voy a tener una niña, y gracias a, a Milena, que me da esta, esta felicidad, de, de poder ser padre de nuevo. Quiero estar viéndote, Milena, esta noche. Sí. ¿Qué le quieres decir? No, espérate, espérate.